La Cámara de Comercio Brasil-España ha galordenado a José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona, como empresario del año, y a la empresa Acciona como líder en Brasil por reconocimiento al esfuerzo y compromiso inversor en los próximos años. Cada año, la Cámara Brasil-España reconoce el esfuerzo y desempeño de las empresas y líderes que han marcado la actividad comercial y de inversión entre Brasil y España, lo que refuerza las relaciones bilaterales, siendo España el segundo mayor país inversor. La verdad es que la economía brasileña sigue siendo una economía sólida, en la que el Banco Central brasileño está manteniendo una política que hace que la inflación vaya decreciendo poco a poco. Obviamente está sujeta a unas recientes elecciones y un cambio de gobierno, pero definitivamente Brasil sigue siendo un país muy atractivo para invertir. En Santander tenemos más de 50.000 empleados y más de 50 millones de clientes en Brasil y eso demuestra nuestra apuesta por el país. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha sido la encargada de entregar el premio y en su discurso previo ha señalado que el país brasileño es un socio fundamental que permite a la industria española tener un cliente sólido y fiable en ámbitos como los productos del sector del automóvil. Esta apuesta está recogida en el Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía, en el que Brasil está situado como uno de los países que reciben atención especial por parte de la Secretaría de Estado de Comercio y del ICEX.